¡Hola gente de espera! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Doblemente Foot Y en el día de hoy les traemos otra vez conquistando Foot Draft con dos jugadores jugando en parejas Aquí está el Foot Draft, volvemos de nuevo otra vez con los videos, estamos esperando el FIFA 19 para darle mucha caña como se dice por ahí al canal Y como podemos ver aquí en este momento en este Foot Draft, la verdad es que fue muy espectacular el equipo que nos tocó Pero vamos a ver que hay una particularidad que tiene este Foot Draft que es que Cristiano Ronaldo, ya lo van a ver más adelante Está de portero, Cristiano Ronaldo de portero, ¿Cómo será? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me estás contando? ¿Cómo que Cristiano Ronaldo de portero? ¿Qué lo vas a desperdiciar si yo estoy viendo a Alisson ahí? No puede ser verdad, pero tranquilos que ya lo van a ver, aquí tenemos muy buenos jugadores Eden Hazard, Filipe Coutinho, Luka Modric, Lingard también está de Bruyne de 96, Filipe Luis y Varane del Mundial Junto a Diego Godin también del Mundial, la verdad es que fue un equipo bastante bueno Con una banca muy buena también, pero lo importante es lo que va a pasar con Cristiano Ronaldo Que por lo que vemos ahora está en la banca Y vamos a ver que ahí está, 97 de química con Cristiano Ronaldo de portero Moviendo, moviendo, así que pudimos llegar al 100 Creo que no pudimos llegar al 100 al final Pero Cristiano Ronaldo nos da 97 de química Así que lo vamos a dejar Ahí como pueden ver, Alisson en la banca va a ser el portero Que vamos a meter, ya les voy a explicar lo que va a pasar Y ahí está, escogemos el DT, que salga por favor de la Premier League Y no salió como siempre, nunca salen los DTs Que uno necesita para completar la química Pero bueno, 97 de química se va a quedar 93 de valoración al final, va a ser 190 Y ahí está el técnico español, resumen del food draft 190 de calificación y aquí está lo que les voy a explicar Empieza el partido con Cristiano Ronaldo de portero Perdón, y lo cambiamos por Alisson Instantáneamente Cristiano Ronaldo sale por Morata Quedando de delantero centro Entonces hay un bug bastante peculiar en el juego Ahí está Cristiano Ronaldo con el uniforme de portero Ya que inició el partido como el portero Entonces esto está muy raro La verdad es que lo he visto ya en varios FIFA pasados Pero bueno, que se va a hacer Cristiano Ronaldo El mejor portero del FIFA 18, aquí lo tienen Y que va a ser el mejor portero del FIFA 18 Pues nada, pum, cabezazo y gol Un cabezazo espectacular de Cristiano Ronaldo Que esta vez está de portero Empezamos ganando el primer partido de este food draft Uno por cero está celebrando con guantes Y ahí está el rival, no se iba a quedar atrás Nos iba a empatar en el minuto 20 Y ahí estaba, nos lamentábamos Gol de Robert Lewandowski Si no me equivoco, pero nosotros no nos íbamos a quedar atrás Y en el minuto 32, Edwin Hazard Qué jugada, qué le hiciste por favor dásela a Cristiano No, le quedó el rebote a Raheem Sterling Que remata con pierna derecha Y mete el 2 a 1, minuto 33 Primer partido de food draft que se estaba complicando Pero en el minuto 36, Cristiano Ronaldo Se la toca a Edwin Hazard otra vez Estaban destrozándolo y otra vez le hace la ahogada No, Cristiano Ronaldo se la tira a Felipe Luis Y Felipe Ruiz Ruiz no, Luis Remata en el minuto 37 3 a 1 Gana doblemente food Ahí está Cristiano otra vez Celebrando con los guantes Agarrando a Felipe Luis Y en el minuto 59 La íbamos a perder Pero la recuperamos rápidamente Y Jesse Lingard toca con Cristiano Ronaldo Y Edwin Hazard Que destrozaron Cristiano, qué jugada le hiciste a el rival Nada que decir Auténtico golazo del mejor portero del FIFA 18 Tranquilos, si así soy yo, le dice Pero el rival iba a inventar este gol La verdad es un gol espectacular Una muy buena ahogada por la banda Un centro espectacular Y Marco Ruiz Que remata con su pierna izquierda Poniendo el 4 a 2 Minuto 69 Ahora en el 72 Y va Edwin Hazard Para liquidar el partido Le hace la cola de vaca Esa no es la cola de vaca Esa sí es la cola de vaca Y Kevin De Bruyne No, fue gol Hubiera sido un gol espectacular Pero tuvimos un córner Que obviamente Va a rematar de cabeza El portero Cristiano Ronaldo Remata de cabeza Nadie le gana Es increíble Es el de 96 Y se hace su celebración típica 5 a 2 Minuto 74 Ya acá en el minuto 90 Tuvo la otra oportunidad Eden Hazard Y se le ha dado otra vez A Cristiano Ronaldo Y 6 a 2 Final del partido Le dice que sí Me escucha Cristiano Ronaldo A la cámara Y le mete El grito del portero Ahí está Celebrando la victoria En el primer partido 6 a 2 700 monedas Avanzar Y ahí está Primera victoria 6 a 2 Vamos a ir por el siguiente partido Que es contra este equipo Mumu Stars De Gea Totti Piqué Bertongen Dani Alves Messi Totti Jamie Vardy Todos De Bruyne Totti Lukaku Y Pogba Coutinho Y Jordi Alba Buen equipo Polarda Pero iba a ser Las bestias De este fútbol Felipe Luis Eden Hazard Y Cristiano Ronaldo Que pase Le pone Modric A Eden Hazard Hay que ver La repetición En el minuto 19 Por favor Que golazo Ahí se Hazard Se dañó la rodilla 33 veces Pero se levanta Como si nada Y ahí está La jugada Espectacular Felipe Luis Se la tira A Modric Y que taco Le tiró a Eden Hazard Que no lo va a fallar Minuto 20 1 por 0 Y en este partido No hubo tantas opciones Pero en el minuto 67 Teníamos la pelota Otra vez Tocando Como siempre Cristiano Ronaldo Toca con Raheem Sterling Y le hace un regate Que dispara La tapa El portero No sé Sterling Cómo falló Eso la verdad Es que estaba solo Le pegó muy mal Y cuidado que el rival Tiró un pase largo Pero Alisson Qué atajada De Alisson La verdad Me encantó Ese Alisson Totti Muy buen portero Al final de partido 1 por 0 El segundo partido Se está complicando Al final Dos victorias De 4 Y ahí está El próximo rival Que tiene Aterstegen Kyle Walker Casemiro De Bruyne Kanté Agüero Y otra vez Cristiano Ronaldo Que tira el centro Y quien más Cabecea El mejor portero De FIFA 18 Ahí está celebrando Como siempre Cristiano Ronaldo Minuto 4 1 por 0 Pero este partido No se iba a quedar Así Minuto 4 Fue el primer gol Minuto 6 Ahora Y otra vez Lingard Dispara abajo 2 a 0 7 minutos El rival Le está diciendo Qué está pasando Hay que salir a jugar Tan solo 7 minutos Pierde 2 0 Y nada más y nada menos En el 12 Otra vez Felipe Luis Se junta con Luka Modric Y Kevin De Bruyne Que se la tira A Raheem Sterling Para dársela A Cristiano Ronaldo Que se la devuelve A De Bruyne Y liquida el partido 13 minutos 3 a 0 El rival Dice no más Me voy de aquí Ahí está Pone pausa Y abandona El partido 3 a 0 Tercer partido Más fácil de footdrap De toda la historia Y se gana fácilmente 3 a 0 Solo se jugaron 12 minutos De partido Y solo Solo nos queda La final Que comienza aquí Otra vez El retraso No puede con nosotros No se graba El equipo rival Y cuidado Porque vamos a Comenzar Perdiendo Tan solo El primer minuto Ahí está Un error Perdón No fue en el primer minuto Fue en el minuto 5 Gol de Harry Kane Empezamos perdiendo Un rival que tenía Muy buen equipo Creo que Cristiano Ronaldo Totti Harry Kane Totti también Ahí está Pero nosotros Nos vamos a recuperar Muy bien Minuto 14 El portero Cristiano Ronaldo Tira un pase atrás Y Eden Hazard Pega en el palo Pero por lo menos Luka Modric La pudo empujar Y empatamos La final de este futra Se lo celebra A la afición Ahí está Aquí estoy yo Y en el minuto 49 Va a pasar Lo siguiente Cristiano Ronaldo Se la da a Eden Hazard La verdad Fueron las figuras De este futra Junto con Felipe Luis Que jugó muy bien Tira un pase atrás Rajin Sterling No puede rematar Le queda a Eden Hazard Tampoco puede rematar ¿Qué está pasando? Por favor Eden Hazard Gana el cabezazo Y ahora sí 50 minutos Ganamos 2 a 1 181 se viene Se viene la liquidada Para este futra Si tenemos suerte Ahí está 4 victorias Y qué sobres ¿Qué sobres nos depara Este de mierda? Que no va a salir Nada Se los puedo asegurar No va a salir Nada Ahí está No sale Ni panel Y Ahí está Quien fue Quien tocó En día Y bueno Su abuelita En día Ahí está Se termina El futra Por lo menos Yo creo que Logramos recuperar Los 15 mil Y Eso es lo importante Y con esto Terminamos el video De hoy Y bueno gente Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya encantado Este video No olviden Dejar su like Y su comentario Y no olviden Suscribirse Ya saben Para subir más videos Un saludo a todos Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós